Y aquí vemos Con el número 3 A Hugo Chávez Que viene montando Al emperador De la cuadra Rancho el 21 La pantera De la cuadra San Gerardo De Monterrey Nuevo León Pagni Por la puerta Número 6 Y por la puerta Número 1 El felino De la cuadra Conch De Saltillo Coahuila Aquí vemos Al felino Número 1 Y viene Del lado de la vara La pantera Puerta Número 6 La pantera De Monterrey Nuevo León Que se viene enfrentando San Gerardo San Gerardo ¡Ya arrancan! ¡Ya arrancan! ¡Gracias! Español el caballo de Pepe Elegante y con muy buena escuela Lo conoce y lo baila bonito Es un arte y no lo hace cualquiera Lo enseñó su papá y su abuelito Desde niño aprendió a darles rienda Con sus manos clavaba los postes Hizo el cerco para los caballos Suspiró cuando compró el primero Y su sueño miró realizado Muchos dicen que trabaja chueco Pero nadie se lo ha comprobado Como amigo yo sé que es amigo Y le tiende la mano a la gente Pero es manso y no menso el muchacho Si lo buscas también es valiente De guerrero y nació allá en un rancho Tiene sangre de tierra caliente Por Gordalas y San Luis, Missouri Oklahoma, Nebraska y Chicago El flamenco le ha dado el orgullo Y el prestigio de caballerango En sus rezos le pide a la Virgen Que sus hijos le sigan los pasos Como amigo yo sé que es amigo Y le tiende la mano a la gente Pero es manso y no menso el muchacho Si lo buscas también es valiente De guerrero y nació allá en un rancho Tiene sangre de tierra caliente Y no torne tanto el mazo De guerrero y nación allá en un rancho Gracias.